¡Lládios! En serio me vas a poner así Pero tú tienes que usar ¿Por qué tú tienes que usar? ¿Cómo eso? Pero es que el Flavio también no me gusta Pues este esto que tiene Ahora ponte más ¡Ay no! ¡Qué rabia! Mira, yo parezco una payasa como en Nick. Mira, y yo soy Merlina, yo soy esta Merlina. Pero es que yo me veo muy fea. Pues yo también me veo fea como tú. Es mejor mi ropa. Ya. Tenemos que hacer 24 horas una. ¡No! Ya, quitémonos todo esto. Pero ¿qué? Yo tengo que me pintaron el cabello. Tengo que divertirme. Ay. A mí no me gusta. ¡Hola, Nick! Hola, pero no soy Nick, soy Merlina. Y el niño se quedó como... ¡Ja, ja, ja! Es un aroma ¿cierto? ¡Ja, ja! Tú eres Merlina, tú eres Merlina. Tú eres una Merlina mentirosa. ¡Ja, ja, ja! Tú eres Merlina, ¿cierto? Y tú eres Merlina. No. Yo soy Nick, en serio, porque si fuera Nick. Yo soy Nick porque tengo los ojos azules. Y Merlina, y sigue, porque tiene los ojos café. ¿Qué? Pero ustedes odiaban. Merlina odiaba el color rosado y esos colores. Nick odia el color negro. Sí, lo sabemos, pero... Tocó 24 horas hasta que sacó este video y siga con el otro. Tocó. Hola, Merlina. Hola. Tocó. Tocó. Nos tenemos que meter esta ropa. No. Merlina, tú pierdes. Ay, yo no puedo perder a 5. Bueno, entonces... con el humanismo. Tocó. ¡Gracias!